Wrestlemania 38 Noche 2 análisis picanta Obviamente América The Beautiful esta vez cantada por la tipa esta no se quien es Entraba el rey de reyes triple H el juego se escuchaba The Game de Motherhead por todo el estadio No podía faltar el agua la botellita todo entrando como si fuera a luchar Pero sabemos que no iba a luchar una porque viene de traje y otro porque recordemos ya anunció su retiro Triple H venía a presentar Wrestlemania la noche 2 pero más que nada a oficializar su retiro de forma simbólica Dejando sus botas en medio del ring se te va a extrañar sin dudas rey de reyes una super estrella con todas las letras Un genio como ya lo dije una vez y siempre lo voy a decir La noche 2 empezaba con la lucha por los campeonatos en pareja de Raw Los recabrones defendían su título ante Street Profits y la Academia Alfa Lucha con sello bueno Te he dicho recomendación un combate bastante entretenido Una buena forma de comenzar la noche 2 de este Wrestlemania No creo que pueda ser candidata a lucha del año Pero te digo estuvo bastante buena Muchísima acción en todo momento Movías espectaculares Los mejores del encuentro Chad Gable y Monte Ford obviamente que son talento puro Y ya quiero verlos en papel más serio individualmente Randy Orton suele ser el mejor en estas luchas Pero acá gana el más popular, el que vende más mercancía, el favorito de la gente Y quien es el favorito? Los recabrones Así que los recabrones ganaron y retuvieron Y siguen siendo los campeones en pareja de Raw Y después Street Profits van a brindar con los recabrones Pero llaman al Gable Stevenson Que se una al brindis Y aparece Chad Gable Y se viene humillación para Chad Gable Por parte del Gable Stevenson Este ni siquiera debuta Loco ya está humillando a un talento Por favor Wli dejate de romper las pelotas Están vendiendo mucho humo con este chico Que si, exitoso En la lucha libre olímpica y lo que quieras Pero no vaya a ser que como marketing termine siendo un fracaso Loco, no hace falta que venga a humillar a Chad Gable Que encima Chad Gable está haciendo las cosas bien No solo en el ring, sino como personaje Bobby Lashley vs. Omos Pérdida de tiempo, por supuesto Una basura de encuentro Lo único que tengo para decir es ¿Por qué Omos no lucha sin camiseta, sin playera? ¿Por qué no lucha con el torso desnudo? Creo que se vería más imponente Pero parece que en el main roster de WWE Si no tenés los abdominales marcados Como tal vez no los tenga Omos No podés luchar sin playera No sé por qué Si realmente eso no impide que te veas imponente Pasó con Kid Lee Que Kid Lee con el torso desnudo impone respeto Pero cuando le taparon, cuando iba el main roster No se veía tan bien Simplemente ese detalle Porque no tengo mucho que comentar en esta lucha Eso sí, me voy sorprendido Porque yo pensé que Omos iba a ganar Porque de alguna forma creía que iban a mantener el invicto Para que después se lo quite Roman Pero no, el invicto de Omos cayó ante Bobby Lashley Así que estaban guardando el invicto de Omos para Lashley De alguna forma creo que quizás se lo merezca No sé, no me importa demasiado Pero bueno, felicidades a Bobby Lashley Por su victoria ante Omos Que realmente no le importa a nadie Johnny Knoxville vs Sammy Zane Mano a mano lucha Anything goes Cualquier cosa puede pasar Y sí, pasaron muchas cosas Esta lucha me recordó mucho a IW Lo que parece esa lucha payasesca que arma a IW Que les pone Cracker, Barrel, Deadmatch o algo así Y hacen como lucha extrema Pero que son de payasadas A esta lucha nada más le faltaron un poco de sangre Algo así Y ya, homenaje espectacular a IW A mucha gente le entretuvo A mí recién me llegó a sacar una sonrisa Con lo del Party Boy Porque para la gente que la nostalgia es esto El Party Boy es nostalgia, loco El Party Boy me hace caer de risa Recibió una paliza Después de cuando apareció Wyman Que le dio una paliza a Sammy Zane Me hubiese gustado ver Wyman y Hornsboggle Me hubiese estado mal un careo así Aunque va el botazo de verdad Y no, viendo esta foto me doy cuenta Que sí recibió el botazo de verdad Le hundió la cara con la bota a Sammy Zane Chequen la nariz de Wyman a ver si está bien, eh Pobrecito El efecto tardío De ese fuego artificial ahí Que salió Y Sammy Zane Se acordó tarde Y de que Ah, me tiene que afectar esto Un efecto tardío Una bola de boliche Para las bolas de Sammy Zane El aparatito ese Para patear los huevos Que se tardó más En hacerlo funcional Johnny Knoxville Que era más fácil Que le dio una patada a él nomás La manota esa Que tumbó a Sammy Zane Bueno, esta es la lucha Que pone la E De WWE En este WrestleMania No me molesta Pero tampoco es que Fue el súper entretenimiento Para mí Tiró a Sammy Zane Contra una mesa Que estaba lleno de Trampas para ratas Por lo que se ve Y después sacó una Trampa para ratas gigante Y se la pusieron a Sammy Zane Y así le hicieron Conteo Y bueno, victoria Para Johnny Knoxville Y todo el equipo De Jackass Festejando Hay gente que seguramente Va a sufrir por Sammy Zane De que por qué perdió A mí no me importa Este Sammy Zane Un payaso No me importa Si pierde Hasta con la abuela Anacleta O sea, da igual En un Lamborghini Amarillo chillón Como dice el tema De Saramay Llegaba Sasha Banks Y después venían Las otras Las campeonas No sé por qué No le pusieron En un trono En una carroza Algo así Loco Porque una de la reina Selina Y la otra Supuestamente La mujer más hermosa De WWE Según ella, ¿no? Este encuentro Estuvo entretenido Y más que nada Por entretenimiento Le voy a dar Un señor Efecto de recomendación Porque entretiene Simplemente por entretenimiento Nada más Porque lo vi también Como un festival De movidas Y ahora te explico Qué es su festival De movidas Primero este Doble Suicide Eye De Sasha Banks Y Lynn Morgan Que pudo haber sido épico Si no se notara Fácilmente Que casi se matan Las dos Una cosa Se mata Haciendo un Suicide Eye Bueno Hablaba de Festival de movidas Porque te das cuenta Que la lucha No es la gran cosa Pero realizan Movidas Bastante buenas Combinadas Que vos decís Y bueno Tiene lo suyo Pero no te termina De convencer Queda como una Coreografía Ensayada Que se nota A leguas Y queda como ese Tipo de lucha A la que le suelen Llamar Wrestling Circus Pero eso sí Este festival de movidas Como les dije Estuvo entretenido Piñas van Piñas vienen Las muchachas Se entretienen Es por eso Que le oí Ese señor Bargetito Recomendación Lejos Está de ser Una lucha Candidata Del año Pero te digo Si tenés que mirar Algo Con una cervecita O algo Un cacahuate Maní Lo que sea Mirate esta lucha Si querés Finalmente La victoria Iba a ser Con un finisher Que estuvo bueno Ahí de Naomi Sasha Banks Así que Sasha y Naomi Nuevas campeonas Femeninas En pareja Títulos que no le Importan a nadie Y hay que dárselo A Sasha Porque había otra vez Rumores de que Se quiere ir a la mierda Y mirá No deben dejar Ir a Sasha Así que Denle lo que pida Teníamos Una de las luchas Más esperadas Primero entraba YStyles Y después entraba Edge Una entrada épica Parece que Edge ahora Tiene los poderes Del Undertaker Loco Al personaje Los colores Todo Una vibra Muy Undertaker Sentí Man El público No sé como En ningún momento Cantó O capaz que cantó Y no me di cuenta Undertaker Porque era como Era el Undertaker Luchar El sucesor Del Undertaker Creo que En mi opinión Sobre esta lucha Me voy a meter En problemas Con algunos Pero les recuerdo Estos videos Siempre son Mi opinión Y lo que yo Valoro acá No es quedar bien Con ustedes O con la mayoría De las personas Me encantaría Que más que Quisiera quedar bien Con la mayoría Posible Y que estemos de acuerdo Y que no haya pelea Estúpida Pero no se puede Entonces Lo que yo valoro Es mi honestidad Y entiendan Que me puedo equivocar O no Pero Trato de Dar a entender Mi punto de vista Respeto total Para Edge Y AJ Styles La lucha Fue buena Pero a mi Me aburrió Me recuerda Esa lucha De Edge Y Randy Orton Que también Me aburrió Pero en este caso Tienen justificativo Probablemente estoy hablando De Edge Y Randy Orton En lo que fue En ese Backlash Que lo llamaron El mejor combate De la historia Algo así En este caso Creo que tiene justificativo Porque no tenían Una rivalidad decente Edge y Styles Edge dio algunas promos Pero nunca llegó a madurar Esta rivalidad Dieron una lucha Buena Pero que son luchas Que necesitan rivalidad De dar este tipo de lucha Y también por momentos Se sintió lenta Entonces Este es de los raros casos De combates buenos Que me aburren Porque no se siente Justificación alguna De lo que está pasando En el ring Hablábamos de que Seth Rollins y Cody Fue una lucha También sacada De los jete Porque Seth Rollins No tenía rivalidad Con nadie Y casi que se quedaba Fuera de WrestleMania Pero esa lucha Fue buena Porque tenía El factor sorpresa Tenía el factor impacto Y tenía el factor De que si Dieron una buena lucha Y dinámica Y entretenida Y no solo Por tener acción Continua en todo momento Porque no fue así La primera parte De Cody Versus Seth Rollins Se vio lenta Sino porque también Hubo referencias Hubo pequeños juegos Con la gente Hubo varias cosas Que hizo al combate Bueno, entretenido Además de simplemente Hacer buenas movidas En este caso No hubo nada de eso No había factor sorpresa Había rivalidad pobre Y no sé Creo que se tenía Que haber dado De otra forma No alcanzó Como lucha en sí Para ser entretenida Como debía ser No me quiero extender más Me aburrió simplemente Victoria para Edge Porque Styles se distrajo Con Damian Priest O sea Una forma muy estúpida De perder Y por qué Damian Priest Es como Que una alianza Ahora entre los dos Capaz que esto Va a ser algo muy bueno Pero como inició Es como que A quién le importa O sea Damian Priest Viene de ser una perra Y ahora Estos dos que parecen Edge y Damian Priest Los herederos Del Undertaker No sé Vamos a ver Qué van a hacer con ello Pero no No me gustó Styles y Edge Kofi Kingston Javier Woods Versus Javier Woods Versus Esto obviamente Es un insulto total Al Pro Wrestling Y por supuesto Esta cagada No le importa a nadie Es una porquería Que tendría que haberse quedado Fuera de WrestleMania También es un insulto total Al televidente Es una basura Una porquería Javier Wood haciendo homenaje A Biggie Ahí vistiéndose igual que él Pelotudo de mierda Váyanse a cagar Lo único decente Es que perdió El New Day Rich Holland Llegó a la victoria Cubriendo como una perra Barata A Javier Woods Pero basura Basura de combate Despedida al Undertaker Una vez más En esta noche dos Supongo que es La última vez Que veremos al Undertaker En WrestleMania Se despide Supongo de la vitrina De los inmortales Se despide de su gente Y a diferencia De la noche uno Esta vez sí se fue Levantando el brazo Así En señal de Undertaker Siempre gana Papu Disfruta de Tu retiro absoluto Taker Llegaba Mr. McMahon Y todo el mundo Disfrutaba de su entrada Bueno El señor McMahon Venía para presentar Agustín Teoría Tremendo honor Que tiene Agustín Teoría De ser presentado Por el señor McMahon Y después Llegaba Pat McAfee Entrando con Seven Nation Army No temazo Junto con Las vaqueritas Las porristas De los Cowboys Y bueno Teníamos esta lucha En la cual Pat McAfee Dio un buen combate Una lucha decente La verdad que Pat McAfee Se nota bastante fluido A la hora de luchar Tiene mucho futuro Como luchador Y yo Insisto En que deben Pulirlo más Y seguir apostando A él como luchador Porque el carisma Ya lo tiene El micrófono Ya lo tiene Y encima Tiene la capacidad De dar una lucha Buena Imaginate Si lo pulen Más Tenemos un luchador De Pat McAfee Para rato Y bueno Después de una lucha Bastante buena Pat McAfee Se ve bien Se ve bien físicamente Si la nostalgia Últimamente Esto Rosalmania Nostalgia Nostalgia Pero Nostalgia mal usada Entonces Después de ver Un espectáculo Incómodo Realmente Que lo puede disfrutar El que le guste Demasiado La nostalgia Que no le importe La basura Que está pasando Y bueno La gente ahí Está disfrutando De ver al señor McMahon Luchar Y le decía Todavía lo tienes Y bueno El señor McMahon Se lleva la victoria Y derrota Pat McAfee Así que Pat McAfee Ganó En Rosalmania Y perdió En la misma noche Contra el señor McMahon Y bueno Tanto Agustín Turía Como Pat McAfee Perdieron Y quedaron mal Y bueno Llega Stone Call Steve Austin Y vemos una vez más Stone Call Con Vince McMahon Brindando Como en los buenos Tiempos de la era Attitude Recurrimos a la nostalgia Nuevamente Y tenemos esta Stoner Asquerosa hermano La peor Stoner de la historia Igual ya El señor McMahon Siempre fue conocido Por vender muy mal Las Stoners De Stone Call Y esta fue la peor Se superó totalmente Y bueno Brindy También Stoner Para Pat McAfee Nostalgia Mal usada Repito Porque a mi No me molesta Nostalgia Pero últimamente Lo que tiene que ver Con Stone Call Steve Austin No lo usan bien Eso es lo que yo digo No es el tema De que Entiendo No lo viste en vivo Luchar En 2001 Lo que lo vimos Si lo disfrutamos No se trata de eso hermano Es nostalgia mal usada Porque está mal armado No estoy diciendo Que Stone Call No sea épico Ni que sea malo verlo Pero yo creo Que la última vez Que disfruté Ver a Stone Call Así De forma Momento Resolmenia De acudir A la nostalgia Fue en Rosalmenia 30 Cuando hicieron Ese encuentro Entre Stone Call Hulk Hogan Y The Rock Eso fue muy épico Recuerdo Lo miro ahora Y me encanta Pero esa fue la última vez Después las veces Cuando llegó a aparecer Creo que en Rosalmenia 32 Que estuvo junto a Mick Foley Sean Michael Nostalgia mal usada Nostalgia mal usada Porque se vio muy mal Eso se vio forzado Se vio X Enfrentando A la Liga de las Nociones O sea Totalmente Chotísimo Cuando apareció En esos shows Creo que en un rock Que se hacía en el Performance Center En plena pandemia Hizo un trabajo decente La verdad Porque Estaba difícil Ya que no había Nada de público Pero la cagó Después Ahí cuando entró Becky Lynch O sea Siempre hay algo Que caga Las apariciones de Stone Cold Después de De WrestleMania 30 Después de La última buena aparición De Stone Cold En un WrestleMania Todas sus apariciones Fueron mierda En mi opinión Es así como lo veo Es lo que pienso Yo respeto totalmente A Stone Cold Me encanta Pero no me gusta así Verlo porque sí Y que haga cosas así Que no sé No le veo sentido Espero se me entienda Y si no entienden Díganme No entendí esa parte Pero aquí Tengo mi opinión Mi punto de vista Ya saben Con respeto siempre Y el Mayman Roman Reigns Pidiendo que WrestleMania lo reconozca No pongo esa parte Yo siempre pongo Los recortes Pero como es WrestleMania loco Me va a saltar El copyright a full Pensé que iba a decir Dallas reconozcame No pero dijo WrestleMania reconozcanme Y bueno Brock Lesnar Champion versus champion A ver quién es El campeón indiscutido Vamos a ser realistas Una basura De Mayben Ya con esto Por favor Que no se vuelvan A enfrentar Nunca más En la vida Roman Reigns Y Brock Lesnar Porque nunca más Pudieron superar Lo que hicieron En WrestleMania 31 Después de WrestleMania 31 Todo fue mierda Cada enfrentamiento Entre ellos Fue mierda Tras mierda No va Y yo creo que Tiene que ver Quizás No sé Con que en WrestleMania 31 Brock Lesnar Le tenía bronca Roman Y por eso Le daba duro Era intenso Y se vio buena En esa lucha Porque le tenía bronca Decía ¿Quién es este aparecido Acá que quiere Enfrentarse Y estar a mi nivel? Y ahora Brock Lesnar Respeta a Roman Reigns Porque últimamente Una entrevista dijo Que le encanta El personaje de Roman Que lo está haciendo Muy bien O sea Entonces Capaz que eso cambió En algo No sé Pero qué lucha Nefasta Mal busqueada Suplex Spear Superman Punch Y no se trata De poca movida O sea Ni siquiera interesó En ningún momento Todo el tiempo En esta lucha Estaba diciendo Por favor Que no termine rápido Que no termine rápido Por favor Me sentía como una Mujer ahí Con un precoz Por favor Que no termine rápido Y luego Supuestamente Brock Lesnar Dislocó el hombro De Roman Reigns En la Kimura Pero después Roman Reigns Se recupera Y pimba Spear y hasta mañana Felicidades Roman Reigns Me encanta Que sea el doble campeón Porque ese es el resultado Que estaba esperando Pero fue una lucha De mierda hermano Una cagada De encuentro Pero cagada De honda Entra A la vitrina No de los inmortales Sino de los Maeven De mierda De Wrestlemania Igual felicidad Roman Lo sigo reconociendo Es el mejor personaje De todos Y ojalá siga reinando Y ojalá tenga Luchas mejores Con rivales Que puede dar Luchas buenas No más Brock Lesnar Por favor Basta de Roman Reigns Y Brock Lesnar Que sea el último Gracias La nota para este Wrestlemania 38 Noche 2 Es un 2 Justamente Noche 2 Se lleva un 2 Que loco no Ya explique los puntos De porque este Wrestlemania Es un 2 Pero les recuerdo Le doy un 2 Simplemente por los dos Sellos Pero aburrida Pero aburrida hermano Encima la ubicación Creo que si está El Wrestlemania La ponías al principio Capaz Y entraba loco Pero el armado Fue malo 2 2 Y siento que le estoy Dando mucha nota A este Wrestlemania En fin Dejame en tu comentario Cual es la nota Que le pones vos Que te pareció Este Wrestlemania Vos sabés que si te gustó Este Wrestlemania Lo respeto totalmente Si te gustó la noche 1 La noche 2 Hay gente que le pone 7 a la noche 1 Algunos le ponen 10 a la noche 1 Otros que Son más fatalistas Que yo y dicen No se merecía un ser Un Wrestlemania de mierda Entendés No se puede estar Conforme con todo el mundo Por eso yo no busco Estar conforme con nadie Yo doy mi punto de vista Y si te gusta bien Y si no Bueno da el tuyo Pero con respeto Entendés Y con respeto No significa que no insultes Sino también Que no descalifique mi opinión Porque así como Yo puedo estar equivocado O no puedo estar tan en lo cierto Vos también Puedes estar en lo mismo Entonces Dejame tu opinión Que te pareció este Wrestlemania La mía es un 2 Y no se merece más Vamos a ver si se guardaron Alguna sorpresita Para el Raw After Mania Y bien amigos Eso fue todo Ya sabes que si te gustó Dale like, comento y comparte No olvides suscribirte Y seguirme en todas En mis redes sociales Si llegaste hasta aquí Es porque Eso es un Warhadito Nos vemos en otro video Y recuerda No lo intentes en casa